y bienvenidos a este otro let's play o guía en español como dicen llamarlo de Silent Hill el juego es una dificultad bien grande y tiene buenas imágenes y en realidad estoy comenzando esta nueva partida a petición en realidad en el juego en realidad yo este juego ya lo he visto varias veces o sea lo había visto ya en otros otros channels más que nada por esos channels como live stream del juego por ello siempre me interesa este juego y perfecta ocasión para manejarlo en opciones de juegos ponemos sus títulos sí y bueno el audio ya lo he configurado más o menos como quiero creo que por un video de voz y alto y el video también lo he configurado ya siempre alto partida nueva y dificultad alta le he puesto el brillo más oscuro posible los ataques ligeros no atordirán a los enemigos usa ataques pesados y contraataques para atordir rápidamente ¿Dónde está mi equipo? ¿Están aquí? ¿Están llegando? ¿Están llegando? ¿Están llegando? ¿line Dolce? WTF??? ¿Esta es un agujero ? ¿Es un niño? ¿Un niño? Bueno, creo que estamos en una especie de hospital ¿Qué es eso? Ah, la fo... ¿Es una espada? Yo no voy a quedarme acá a esperar Tengo que salir, no sé si escuchan mi mouse Ah, ya Bueno, desciende la linterna a las oscuras Como ven es bien oscuro el juego Hay que usar la linterna bien seguido Porque si no, no entenderemos ni un carajo No veremos ni un carajo del juego ¿Ven? Navadro con sangre Una máquina para cortarnos Sí, esto más parece un... No es un hospital, parece más... Una casa de tortura Veamos Para examinar La nota de un doctor El paciente de la habitación 206 Tiene programada una lobotomía transorbital para mañana He ordenado doblar la dosis de los siguientes medicamentos El día de la intervención Pensaba que las lobotomías estaban obsoletas ¿Quién ha programado este procedimiento? Parece que estamos en una especie de... Estamos en un hospital Es donde tratan a los locos Loquerío Realmente no sé cuál sería el término correcto Donde... Donde... Bueno... En el pasado se utilizaba cargas eléctricas Para supuestamente ayudarlos a... En su... Está cerrado Ayudarlos en su enfermedad Abramos Sí, por acá llevaron el cuerpo Podemos seguir Podemos seguir Pero me gustaría un rato revisar esto Papel No gases No Suministro médicos antiguos ¿Listo? No 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 es nada Avancemos ¿Un niño? ¿Oye niño? ¿No se escucha o qué? Bueno La clave... No No sé La clave En este momento Que dice acá A ver Boletín Paciente desaparecido Habitación 205 Paciente desaparecido Fue visto por última vez en la sala De día Tras un enfrentamiento con otro El resto del mensaje es borroso E ilegible Niño, escúchame No, no me escucha Y una plantilla para los rayos X Y una plantilla para los rayos X Hay algo clavado en superficie de la radiografía Sí, veo tres dígitos 624 Y veo que también al área derecho hay un espacio más Es un... La radiografía de niños Y cráneos Y cráneos El de acá abajo me perturba Es un plano bien estirado, creo Bueno ¿Qué hay acá? No, no es nada Es un panel de control Para el sistema de megafonia Parece que no funciona Ya Ah, un mapa Sí Al parecer estuvimos acá O acá tal vez De acá salimos Claro, estábamos acá Está cerrada Este es para el segundo piso No, estamos en el segundo piso Supuestamente Ya salimos por acá Aquí está Joshua Estamos acá Y ya El objetivo es Escaparme del hospital Es lo más obvio Después de lo que ha pasado Escapar de este lugar Pero hay que llevar a Joshua con nosotros Cerrado Cerrado No me parece un hospital Me parece una Una morgue Tantos cuerpos muertos Un llanto Se escucha más fuerte Por este lado Que está acá Bebida saludable Bebida saludable Y Se dejó de escuchar Y se dejó de escuchar Ya no se escuchan los llantos Claro Una incubadora para bebés Se explica mucho Entonces hacer el llanto No me dio un espíritu Bueno Algo normal Se puede decir En este tipo de juegos Y aquí está Y aquí está la placa No hay nada por acá Examinar Reglas básicas de combate Con armas Los soldados de hoy en día Deben estar preparados Para los rigores de entrenamiento Y esas cosas Estas técnicas te mantendrán Con vida en el campo de batalla Equipar arma Para equipar un arma Abre el menú de armas Selecciona la que prefieras Bueno Dejémoslo ahí Yo creo que ya sé Usar Los comandos de pelea Y les explicaré en su momento Vaso de agua No No ya Vámonos Vamos rápidamente Por Joshua Oh Hijo de puta ¿Su pierna aún se mueve? Sí Aún se mueve un poquito Los nervios Se mantienen todavía ¿Cómo llegaste ahí? Bueno Sigamos avanzando Y coloquemos Presionado Q Para el inventario Y Placa de rayos X Hay que colocarlo Y Voila Tenemos dos dígitos 624 872 Alex Alex Y Coloquemos 6 2 4 8 7 2 Puerta abierta Josh Vamos de acá Josh ¿Dónde vas? Oye pendejo ¿Dónde vas? Oye ¿Qué? Conchas Un dibujito Hay que ver Que hay Los tres cerditos Parece que sí Y Manchas Bueno Puerta cerrada Puerta cerrada Creo que tenemos las asociendes limitadas ¿No? Hay que ir a las puertas abiertas Josh Stop Tal carajo Esta madre Mierda de mierda Se da UGH Esos insectos No sé En la calle Me gusta pisarlos Otras veces no Pero depende del momento Pero ahí veo demasiados Y son muy grandes Bien ¿Qué es esto? No hay nada Busquemos a Josh Esto es Este símbolo en la pared Es el símbolo de guardado Grabemos Guardar Éxito al guardar Listo Por acá No hay papeles Caja de suministros No, no hay nada por acá Hacemos A ver acá Cerrado Cerrado Alguien dentro No Cerrado Y vemos Un cuchillo Cojámoslo Bien Ahora podemos defendernos De cualquier enemigo Ese ruido Ese ruido Las luces se caen Las paredes Desaparecen Estamos viendo Donde está el mundo Cuando aparece esa música Ese fondo Como si hubieran Qué carajo Qué feas piernas Lo digo por las varices Por si acá Tiene las venas Muy sobresalidas Pero fuera de eso está bien Bueno es un zombie Obviamente Que nunca me va a alcanzar Porque bueno Qué rápido Ahora Parece que es una enfermera Parece que en este hospital Habían buenas enfermeras Pero estaban vivas Ahora Para luchar Hay que ponernos en la posición De lucha obviamente Que en este caso Como si bien pensé Sería Chief Y como ven Ya puedo Con el click Empezar a atacar Au Mierda Tiene que mantener Presionado Como ven Los zombies son Oh Bueno Quito un montón De esta porquería Y bueno Murió en una buena pose Sí Buena vista Y bueno De verdad me sacó La shit Esa porquería No esperaba Menos De un zombie Siempre tienen buen daño Pero son muy lentos Vamos Lancemos No me ha quitado mucha vida Menos de la mitad Si apago mi linterna Cómo se verá todo Oh Oscuridad total Bueno La linterna prendida siempre Abrir La primera Que hay acá Cerrado Cerrado Bueno Es un Es probar ¿No? Oh Está ahí cerca Lo vi 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 Pendejo Y ya te perdí Como era normal Bueno Acá hay un mensaje Los médicos Dicen que soy incapaz De distinguir entre la fantasía Y realidad Pero yo creo que sé Lo que está pasando aquí Vi como esos demonios Asesinaban a los otros pacientes Quiero escapar De este maldito lugar Pero no me atrever Pero no me atrevo Pero no me atrevo A salir a la luz Bueno en realidad eso Eso sí creo que había en una película Que cuando llega el momento del monstruo final Lo mejor es apagar la luz Pero tal vez me sirva esto en el monstruo final Este respiradero despide un color intenso Tal vez más adelante lleguemos a una caldera Está bloqueado No puedo avanzar más de por aquí Parte cerrada Y que por acá Ah Creo que vi a una enfermera Y una televisión Sí Vamos a saltar por acá A ver Y saltemos De una vez se ataquemos No puede ser Hay otra No, bueno Calmado, calmado No te molestes No te desloques Ajá Y con mitad de vida Con dos veces me muero Ya ¿Eso fue todo? Sí Le puse dificultad alta, ¿no? Por si acá Y no hay nada para ver La televisión La televisión está enchufada ¿Cómo es posible? Bueno Y hay una película Y todo un culto creo Sobre esto, ¿no? Así que mejor No hay que tratar mucho del tema De cómo la televisión está prendida Y otra puerta LOL Eso no me lo esperaba Entremos Parece que no hay nada por acá Un de grabado No es necesario Vamos a ir más rápido Escuché algo Cerrado Hacemos en dos Hacemos en dos No hay nada por acá La puta madre Esa huevada Chifi click 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 Buena porquerías Ya está ¿Está abierto? ¿Está abierto? Ya Hacemos No hay nada por acá Unas curaciones Está muerto Es decir Que le ha pasado Que no voy a quedarme Para averiguarlo Cerrado ¿Está abierto? ¿Escucho una música? No Primero voy a ir acá A ver qué hay por acá Por aquí venimos Está cerrado Bueno Creo que escucho Calderas Sí Río una caldera Caer al suelo Lol Son tres Ay Me comí algo Sin querer No Porquería No Solo quería comer Una No 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 Estuve A un golpe De morir Sin que me dé cuenta Y vemos acá La mitad De un doctor Por acá No hay nada Está cerrado Con un candado No No hay nada No No hay nada Vamos a ir por esta puerta Ábrete porquería Bueno Ya Queda acá Un dibujo infantil Yo pido un dibujo más Para mi colección Seguro me será útil Supongo No No Por la hora Cojo dibujo Los niños Y cae otro cuerpo Bueno La mitad Del otro cuerpo Es la mitad Del otro cuerpo Que viene el piso de abajo Me pregunto Quien lo habrá puesto aquí Y hay una llave En su mano Y cojamos Claro La más normal De mundo De un muerto Y coger sus llaves Este camino está bloqueado No puedo avanzar más Por aquí Volvamos Bueno Es que además el piso de llave Es el candado ¿No? Está abajo Y listo Inventario Llave Puerta está abierta Entremos Y acá hay un documento Leámoslo Ajustar la máquina de electroshoque Más allá del umbral de ataque Ha producido Espectaculares resultados En los pacientes Los pacientes más violentos Y deprimidos Se vuelven completamente dóciles Los únicos efectos secundarios Son de poca importancia Pérdida de memoria Algunos huesos dislocados Una pierna fracturada Y un paciente Que se arrancó la lengua De un mordisco Este accidente Fue un agradable efecto secundario Dado que ese paciente En concreto Era uno de los más ruidosos He dado instrucciones A los médicos Para que mantengan Ese nivel de intensidad En todos los tratamientos Que porquería No sé si estar feliz De estar en esta situación Porque es fácil Si llegaba unos días antes De que pasara Todo lo que está pasando ahorita Yo sería Electrocutado diariamente Joshua ¿Joshua? ¿Es tú? Estoy ocupada Voy a ir ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero mi jugo Alguien lo trajo ahí Alguien lo trajo ahí Bueno, ese niño Tiene problemas Obviamente Es un psicópata Mmm, bueno Quiero ayudarte Hijo de puta Que ahora mi nueva misión Es buscar su juguete Que tanto es elegir Para que Hijo de puta Cuando te encuentre Ya Por acá Cerrado Por acá entonces Y ¿qué hay acá? Boletín Paciente desaparecido Habitación 205 Paciente desaparecido Creo que este Lo hemos visto antes Sí Es elegible Y Y Ok Acá No, no hay nada Coger Ya Vivo saludable Y Guardemos Bueno Dejaré el video Hasta esta parte Hemos avanzado Bien Soy Rigo84 Me despido Espero que os haya gustado Esta primera parte De Mi let's play Bueno, mi nuevo Tercer let's play Se puede decir Es Silent Hill Me despido Hasta luego Chau chau